A mí me paran una vez en la zona, unos policías, oye, espérate, me paran, porque yo estaba, tú sabes, un pantalón jean, un poloche, mis rayitas, y me paran, y dije que ellos seguían en base a, a, ¿cómo se dice? A como tú te ves. Ajá, a como tú te ves, ellos seguían en base a como tú te ves, y yo les pregunté tan mal, porque ustedes me hicieron un par de preguntas, y yo pensé que en base a lo que ustedes me preguntaron, ya yo estaba libre. ¿Estás en la República Dominicana? Oh, ellos me metieron preso, ¿cierto? ¿Te metieron preso? Sí, yo duré como... En lo que es, mi gente, bienvenidos a otro capítulo de Los Escandalosos. Y el tema de hoy es identidad a través del estilo. ¿Identidad a través? Del estilo. La moda, de la ropa. La moda, de... ¿Cómo ustedes catalogan a una persona por su forma de vestir? Mmm. Ya hablo. Nata, dime. Dime, Nata. Pero, ¿por qué me miras todo, Samir? Porque tú eres el que mi estilo tiene. Es verdad. Tú eres el que la sube de verdad. Tú eres el que la sube de verdad. Tú eres el que la sube de verdad. ¿Cómo tú te la hagas una forma por tu velo? O sea, por como... ¿Cómo tú lo catalogas a la persona? Por como tú lo veas vestido. Por ejemplo, si tú me ves a mí, tú piensas que soy un parigüayo. Bueno, mira. Aquí hay mucha gente que tiene como... O sea, cataloga a la gente. Tipo, ah, no. Tienes camisita. Es un pop-it. Tienes pantalones con pantaloncillo. Un guau guau guau. No sé. Yo me dejo. Eso sería un ejemplo. Pero mentira no es. Tienes que llevarse de eso. Es que son estilos. O sea... Iba a poner un ejemplo muy fuerte. Pero me voy a quedar callada. Ok, mejor sí. Al final son estilos. O sea, son formas de vestir. Eso no realmente es como tu forma de ser. O sea, yo siento que sí demuestran mucho la forma en la que tú te vistes. Porque te catalogas. No, porque habla de ti. Habla de ti, pero no di que con una totalidad di que es 100%. ¿Me entiendes? Exacto. Realmente... La forma de vestir es como una manera de expresarse también. Sí. Realmente una de las cosas que más la gente se fija de ti cuando tú llegas a un lugar es la apariencia. Eso es lo primero que habla de ti. Por eso es que uno tiene que cuidarse mucho de cómo se viste. Pero eso tampoco tiene nada que ver. Porque que yo un día me vista así toda fina, toda... Tú sabes, no significa que yo sea la más millonaria. O que tú te vistas sexy un día, que te enseñan los costes. Tampoco me hace de que fueres. Exactamente. Aunque la gente perciba eso de ti en base a... Como tú te veas. Yo siento que la gente cataloga mucho por eso. Sí. Por todo. Básicamente eso es clasismo. Sí, eso es clasismo. Para que tienen también mucho tabú en base a que ven una mujer, por ejemplo, que le gusta servir su cuerpo y ya es un cuero. Pero que si ustedes se ponen a pensar como ya a un nivel como extremo, porque desde que ven a un muchacho, por ejemplo, con una gorrita, una raya en la ceja... Sí, sí, sí. Tienen tatuajes, ya es delincuente. No lo sé. Ah, no, pero con corbatica y con una camisita y unos pantalones de seda. Y que lo más serio. Sí, pero cuando viene a ver si el que hace, tú subas y no... Es verdad. A mí me pararon una vez en la zona, unos policías. Oye, espérate. Me pararon. Porque yo estaba, tú sabes, un pantalón jean, un poloche, mi rayita. Y me pararon. Dije que ellos seguían en base a... ¿Cómo se dice? A... Como tú te ves. Ajá, como tú te ves. Ellos seguían en base a como ustedes les pregunté tan mal porque ustedes me hicieron un par de preguntas y yo pensé que en base a lo que ustedes me preguntaron, ya yo estaba libre. ¿Tú tenés la política dominicana? Oh, ellos me metieron presos y todo por eso. ¿Te metieron presos? Sí, yo duré como una hora. En realidad. ¿Es verdad? Es que yo considero que cada quien tiene su estilo porque, por ejemplo, este es el estilo co-colo, el popi. Ese duro, el co-colo. Entonces, ya cada quien, lo que pasa es que... El asterix. Ajá, el asterix. Ay, Dios mío, qué bomba con ese asterix. La zona colonial. Ay. Ay, mi niño. El favorito. Pero esto fue... O sea, uno tiene que respetar el estilo de cada quien, pero... Claro. No se pongan esa malla a las 12 del día. Es relativo porque al final a ella le gusta eso. No, eso fue como... No, pero eso fue para el 2020. Eso fue como que... ¿Y qué fue? Mi amor, que los juntes, los juntos de la zona, de que para que te juntas con tus amistades, era de que junte a Asterix. Sí. Sí, y que daban premio también, de que al que más fuera Asterix, de que 10 mil pesos. Sí, sí, sí. Y la chamaquita con un delineado de aquí a aquí. Pero de hecho, ellos hacían eso como una forma de identidad. Como expresarse. Ajá, una forma... O sea, ellos querían como visualizar que estaban en Estados Unidos. No era todo eso porque es que tú sabes que... Más allá te relajamos. La moda empieza desde personas marginadas, así, o grupos marginados de personas, así. Entonces, de ahí se crean, por ejemplo, los emo. Eso, gracias. Yo iba a traer ese tema ahora porque realmente eso de los aesthetic, en cuestión de la vestimenta, que es ticket, mayormente, dije, de negro, con un delineado de aquí, eso es emo. Lo que pasa es que al pasar el tiempo le han cambiado el nombre. Que ya no es que emo, ahora es aesthetic. Y ahí hay doscientas bailes en el aesthetic, y dije, aesthetic core, qué sé yo, qué, fire, qué sé yo, cuándo. Y tú la ves con la oreja de aquí. Está el aesthetic coquette, el aesthetic. El indie, el de que el indie key. Ahí, el colorido. ¿Y en qué mundo que yo me he visto? El aesthetic. Sí, mami, tú eras, tú eras. Es verdad, el aesthetic. En verdad, todo el mundo hemos pasado por el otro mundo. Ella es de cyber, de cybernetic. Sí, y chica game. Y2K, Y2K. Pero Yagi siempre ha querido ser de todo. Sí, ella es para ser Barbie. Ajá. Cada vez ya cambia de estética. De estilo, sí. Pero que todo el mundo hemos pasado por eso. Usted, usted, de cada uno, ¿qué estilo ustedes creen que lo define? Yo no tengo, yo soy muy... Yo tampoco tengo. Tú te guías por tendencia. Yo me pongo lo que yo siento que se me ve bien. Tú te guías por tendencia. Yo tengo un estilo, pero yo siento que eso se adapta a cada situación. Tú no te guías por tendencia. No. Tú te guías por tendencia. Por lo que te guste. Por lo que me guste, yo siento que me queda bien. O sea, porque yo siento que la forma de vestir también influye en la ocasión. Sí. Exacto. De hecho, un artista, para poder tener como identidad, porque ahora, como como, hay mucho de todo ahora. Entonces, un artista, para poder como tener esa identidad y que el público sepa quién es o cause ruido, tiene que guiarse por la ropa. De verdad. Muchas veces. Sí, de verdad. Y por lo que está en tendencia, aunque tú no quieras. No, 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 no. Por lo que está en tendencia, no porque tú no puedes hacerlo en boca en todo el mundo. Ok. Y ahí te recuenta. Y tiene que dar como tu propia marca. Me fui. Pero, por ejemplo, es que no todos son así. Porque, por ejemplo, la misma insuperable, yo no veo que ella cambie su estilo. Siempre ha sido su línea. Pero es, pero innovamos. Pero ella tiene su línea. Innova. Ella innova, por ejemplo. Hay cosas. El otro día yo me estaba enseñando un pantalón que ella había comprado en, así como, ¿cuánto? Como ocho años, siete. Y ese pantalón ella nunca se lo había puesto, que es tan tal que creo que fue que lo dio algo así o nunca se lo puso. Mi amor, adivina. Ese pantalón otra vez, a la moda. Y ella nunca llegó a ponérselo, tal vez, qué sé yo, pensando como que no iba para ningún sitio. Y la gente se sorprende muchas veces por el estilo de vestimenta, que son como sorprendentes aquí en este país. Porque hay que estar acostumbrados a otro tipo de vestimenta. Es aquí porque aquí hay muchos tabúes. Aquí hay muchas restricciones. Por eso es que me gusta esa ciudad de allá afuera, New York, España. Nadie se mete con tu forma de vestimenta. Ajá, hay como ahora que se está como abriendo eso. Después del 2020 con la estética, en verdad, yo vengo como ese portal de que la gente pueda metirse como quiera. Represarse con su ropa. Y yo siento que eso es el tema como que la moda siempre va como de adelante. Evolucionando. Exacto, porque hay muchas cosas de antes que están de moda ahora. Sí. Como lo que dijo Laura del pantalón. Eso es un siglo, en verdad. Y el Oversight, el Oversight. El Oversight era de antes, ¿verdad? Es el mismo Coca-Cola, prácticamente. Sí. Un poco más fit. Sí, por ahí. El flow de los 2000 que está pegado ahora. Los pantalones campana. Sí. El de la cintura también. Sí, pero antes, por ejemplo, 2002, vamos a poner, estaba el Y2K, que era la mujer, vainita, blusita corta, pantalones anchos. Pero ahora la gente está, como que hay mucha micro tendencia, como que la gente, qué sé yo, como que está bajando demasiada vaina y no saben como de dónde guiarse o de qué llevarse, porque es lo mismo, es lo mismo influencer. Y lo mezclan todo. Ajá. Entonces, por ejemplo, lo mismo influencer, tú lo ves hoy con un estilo y después lo ves con otro y después con otro y tú, coño, ¿de dónde es que me voy a llevar? Es que eso es marketing también. Porque a veces crean esa tendencia por el consumismo para que, por ejemplo, si fulana tiene un corte de pelo, todo lo que siga fulana. Mi amor, sí. Ahora todo el mundo con el mío. No, no es suyo. Porque el mío está largo todavía. El corte de la mana. Todo el mundo con ese corte por ahí. Después tú supiste, se jartan y se partan. Señores, miren, así se van a jartan. Y las mujeres con peluca. Eso ya es tendencia. Ya yo no soporto nada más. Número duro. Lo mismo pasa con la ropa. Sí. Si tú creas una tendencia, todo el mundo va a seguir esa tendencia. O sea, el que te siga. Incluso hay personas que yo he visto, o sea, mujeres, que se ponen un tipo de ropa o lo que sea. Yo digo, guau, qué linda. Yo quiero ponerme lo que no sé qué. Me lo pongo yo ya, divina. Un tollo. No lo mismo. La locas. Eso también hay que saber cómo manejarse en cuanto a eso. Porque que esté de moda no significa que a ti te vaya a quedar bien. ¿Tú me entiendes? A mí me va a pasar mucho eso. Eso es lo mismo con los filtros de Instagram. Tú te robas un filtro y te quedas miel. Y te quedas peluches a ti. Y te quedas, mira. Así como vos sabes. ¿Cómo es que fue? Me ha pasado. Yo no sé si es que se ayudan del maquillaje o yo no sé. Pero esos filtros, mira. Pero no me respondieron nunca. O sea, ¿qué estilo ustedes creen que... Cada uno yo me quedé esperando la respuesta. Yo no, yo me defino, en verdad. Tampoco. No, porque es que yo me puedo poner... Tú sabes variar. Es que es un tema como de locación, como dijo Ang. Yo siento que el de Nata es como súper urbano, así. Y el mío como... Estético, manito. Streetwear. ¿Eh? ¿Qué es streetwear? Especiala yo, porque ella no... El streetwear es como música... ¿De qué música oye a mí? Ropa, así como casual, de calle. Ella sí, callejera. No te sé. Esa camisa de cuadrito no está. Eso es de callejera, no. No, no. Estás bien estético. No tiene ni el lápiz. Sí, pero tampoco es que uno se puede llevar a decir que ella te guiase de un solo estilo. Que me da muy picante. Porque guiase de un solo estilo te hace como seguir tendencia. Y al final tú lo que tienes que tener es como tu propia identidad. Ay, Dios mío. ¿Y cuál es tuyo, manito? Eh, yo soy todo lo que vas a decir. Ella va, 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 otra día, otro día es... Rosalía. Rosalía. Así me meto. Y otro día, ¿quién? Toquicha, toquicha. Exactamente. Sí, depende. Pero eso es bueno. Mira, ella es un ejemplo, Toquicha. Que ella, por ejemplo, a muchas personas de aquí no les gustaba ella, su estilo y todo eso. Pero causaba ruido. Sí. Y de hecho, eso es como forma de marketing que los artistas usan para... Y también una forma de manifestación. Bad Bunny. Como para tu revelación. Bad Bunny también. Eso fue también... Perdón. Eso fue lo que pasó también en el premio Soberano con J1, que la gente se quedó muy sorprendida por la vestimenta que él llevaba. Y es que es algo innovador porque no todo el mundo está acostumbrado a ese tipo de vestimenta aquí. A mí me gustó. A mí también eso fue lo que yo dije. Así de estar en la vida. Entonces, por ejemplo, Bad Bunny se pone eso y lo acaban aquí porque claramente algo como que es nuevo para ellos. Pero por eso fue como que yo vi como ese estilo como duro el de él. Sí. Seguramente se te ha encontrado también en base a la moda. Ajá. Sí. Porque la gente como que tiene su pica así. Fue así que tendencia y después... Pero a mí lo que me dio fue que Brasil, Brasil 21 creo que se llama, el moreno ese. Él se puso el mismo flow. Pregunta a quién habló de él. Pregunta a quién habló de él. Nadie. Todo el mundo se fue a fijar en J1. Y aquí realmente hay muy buenos estilistas. Sí. Los haters. Los haters. Los haters. Los haters. Los haters. Muy duro. Muy duro. Él es muy duro. ¿Tú sabes también quién tiene como un estilo así diferente, Buloba? De mi punto de vista. Sí, sí. Se viste muy duro. O sea, como que... Y el mayor. El mayor. Sí, como que se diferencia demasiado a cualquier urbano que tuve aquí. Sí. Y llamar la atención. Yo siento que Jaisel se ve un flow bien duro. Sí, sí. Jaisel se le innova. Jaisel. Lismal también se viste duro. Sí. Lismal tiene un flow un poco duro. Y el loco que canta... Ya, mira, mira, mira. Ángel Diol. Ángel Diol el viste duro. Ese no le tiene miedo a nada. Tú, él sabe experimentar con la ropa. Sí. Pero... ¿Cómo que se llama aquí? ¿Quién crees? También. Ah, sí. Esa es la modelo y de todo. Esa es la modelo y de todo. Pero en la última pasarela que le estuve, estaba Beyoncé ahí viéndolo. ¿Qué? Sí. Oh, my gosh. Y eso... Eso es rompiendo esquemas. Como que cambiando todo aquí. Porque aquí no estamos acostumbrados a nada de eso, realmente. Exactamente, aquí no estamos acostumbrados. Pero personas de afuera te pueden ver y dicen, coño, el chamaquito la tiene. Exactamente. Y tú puedes tener más oportunidades. Como que, coño, parezco de fuera. Y yo ni viajo. La gente como que esa frase, como que la tiene, como que es una frase cualquiera. Pero realmente hay gente que parece de verdad. Sí. Así. Pero sí. Expande su mente. Haber más posibilidades. Hay chamaquita que se queda frisa en la 30. Viendo que lo que se va a poner para el sábado. Es verdad. Es verdad. Y que se queda un frisa en la 30. Oh, my Dios. Es verdad. Pero lo bueno de, o sea, yo me he fijado que lo bueno de innovar es que tú siempre vas a tener siempre a alguien mirándote y viéndote. Exactamente. Porque muchos de los modelos que salen de aquí de la República Dominicana, que no sea por casting, es precisamente por eso. Porque innovan con la ropa y suben videos y que no sé qué. O sea, cogen su Instagram como, como, ¿cómo te digo? Como un catálogo, por así decirlo, de sus estilismos que se dan ellos mismos. Y todo eso se va a ver. Y al fin y al cabo le escriben, ah, no, mira, que nos gustaría contratarte, que no sé qué. Ya para el mundo entero que se va. Lo veo una gente de aquí y dice, ay, pero ella está loco. O esa loca. Pero lo veo uno de afuera. Una gente que se sabe de moda. Ajá. Porque lo vemos más como a profundidad, qué sé yo. Eso, ajá. Eso es lo que pasa también en muchos de los premios que hacen aquí. De lo que están hablando Brianna ahorita. Por ejemplo, con J1. Que no es la primera vez. Y yo siento que fue poco a J1 porque mi mamá la han acabado. Y para lo del, ¿cómo se llama el concierto que hicieron? En el Maison. En el United Palace. Sí, que ya se puso la pelota. La vena de rojo. Ay, mucha. La gente no sabe nada de eso aquí. Pero aquí todo el mundo, que qué horrible, que qué horrible. Y allí en Estados Unidos los comentarios. Exacto, porque este flow de ti es como de las mujeres de allá afuera, la body. Exactamente. Lo que pasa es que eso es lo que la gente no sabe. Es que Indira. Exactamente. Indira, a la hora de buscar, por así decirlo, una inspo. Ajá, una inspo. Ni siquiera se fije en nadie de aquí. O sea, ella es lo primero que hace. Leía al Instagram de alguna morena, de esas de allá, con la dura, de Estados Unidos. Y de ahí ella tal vez puede sacar un flow. Si no es que ella se pone a buscarlo ella misma. Pero la gente dice, ay, no, ¿por qué ese flow de dónde lo saca mi niña? Tú no sabes de esto. Cuando el tío se puso la peluca, dije que era peso pluma. Pero no saben que esa peluca, ese peinado estaba de moda, que lo había usado Cali Vito. Oye, voy a dar un secreto, ¿no? En verdad. La gente habló tanto, tanto de eso. Ya lo voy a decir porque ya no se hizo al final. Pero la gente habló tanto, tanto, pero tanto de eso. Que el equipo entero, o sea, el team insuperable, íbamos a comprar una peluquita de esa todito. Y al próximo concierto, frenar todito con la peluca. Que no lo hagas. Que hablaran con gusto. No, porque ya eso pasó. Ya eso pasó. Pero nosotros íbamos a frenar todito así con la peluca, mi amor. Mira con un flow duro al próximo party. Para que tuvieran que hablar de aduro. Pero no se hizo. Yo me quedé con el deseo, en verdad, de ponerme mi peluquita. Tú sabes, también. Yo también. Iba por eso una loca, pero me subía. Que la forma de vestir, también los artistas lo usan como farándula, como para llamar atención. A veces se visten mal, por ejemplo, de que para qué hablen. Yo considero que eso no lo hagan. Porque es que, por ejemplo, ese tú, como la gente te caracteriza a ti. Si tú dices de que por buscar sonido, prácticamente. O sea, de que yo me voy a vestir así hoy para que la gente hable de mí. Sí, pero eso más lo vemos aquí, en verdad. Sí, exactamente. Aquí lo vemos eso mucho. Porque, por ejemplo, hay personas que se sintieron cómodas con un trapo que se pusieron. Que tú lo puedes ver así, pero se sienten cómodas. Pero aquí lo hacen así, por sonido. A buscar sonido. ¿Tú sabes qué pasa? Una de las cosas que pasa mucho aquí en la República Dominicana, que los artistas... Hay artistas que se pegan, pegan la imagen y no pegan dico. Sí. Pasan mucho. Muchos. Y se quedan como influencers de todo y ya. Literal. O sea, tiran 800 temas y no se pegan. Ahora, ¿tienen un fluke donde sea que haya que hablar de moda? Se tiene que hablar de ellos. La perversa. La perversa. No. O sea, la perversa suena. La perversa. Está loco. No, nada. Déjame ver. Déjame ver. Almar un lío. Estoy pensando... Yo sé que hay, pero ahora mismo no me viene... El mismo que con el Crazy. ¿Cuánto yo tengo un tema que no hay que decir con el Crazy? Es verdad. Es verdad. Ángel Dior también, él está un poquito... Bueno, estaba pegado con fulana ahora, pero... Fulana. Él está un poquito apagadito. Y su ropa siempre llamó la atención. Siempre hizo eco. Pero, bueno. Sigan con los ejemplos. Es que no sé, que no me llega. Pensamos también, pero... Ya, a mí no me llega ninguno tampoco Kiko, en verdad. Y Haraka, pero el Haraka nunca... No, es que es Haraka ya. Haraka Kiko, Haraka Kiko. Haraka Kiko, pero él tiene como... Él tiene como así, como un estilo también, como... ¿Quién me ha atracado? Como una esencia. ¿Quién me ha atracado? ¿Quién me ha atracado? ¿Quién me ha atracado? No, Cherry no ha pegado imagen, ¿no? ¿Qué imagen? Claro que sí, el cabellito... El pelo, pero... Mi niño, pero mira. Pero que ese es su esencia, ese es su... Mi niño, este personaje. Nata, Nata. Es como un personaje lo de él. Porque tampoco tiene que llevarse... Nada más de un polo che. Dicel che. Mata, pero su color de pelo. ¿Y qué? Sí, porque por flow, no. Porque no, pero es verdad. Porque, por ejemplo, Kiko y el Crazy... Y lo ponen de que los patinos mágicos. Dicel el rosado y el... No, no, pero el Cherry en verdad tiene... Es un personaje. Fuera de lo de la música. Sí. ¿Qué le dijo a ustedes? ¿Qué es lo que te estoy diciendo? ¿Tú lo conoces? No, pero te estoy diciendo en base a lo que yo veo. ¿Es no un personaje, no? ¿Es un personaje? Cherry no un personaje, no. ¿Es un personaje? Cherry no es nuestro tío de la cabeza, déjame decirte. No es ningún personaje. Bueno, pero aparentemente en las redes... Eso es lo que parece, porque no todo el mundo sabe. Ah, no, mi amor, no. ¿Parecemente? Aparentemente no. No te quiero. Bueno, mi hija, esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Ya. Sí. Ay, mire, yo me sigo hablando y yo dije que déjame ver que yo. Ah, pues si tú vas a seguir hablando del Cherry, vamos a derraer. Yo dije que no, porque realmente la ropa... Ay, hombre. Cherry, mira. Ay, goy. We love you. ¿Él es duro? Dime una razón del Cherry. No lo digan, por favor. Nadie que lo diga. Ah, ya, ok, no. ¿Él qué? ¿Él qué? ¿Qué? ¿Él dicen de qué? Ay, no. Ay, no, el Cherry es duro. Ay, hay un tema del que me gusta. No me acuerdo cómo se llama, pero hay un tema del que me gusta mucho. Qué nuevo. Ah, sí, está bien, mañana, pues vamos a cerrar, señores. Esto fue todo para... Te gusta tanto que ni sabes cuál es. Cierra, señores. Me gusta por el ritmo. Bueno, señores, esto fue todo por el capítulo de hoy. Magdalena Pato tiene que seguirme en la corriente. Gracias por sintonizar. Gracias por vernos. Denle like. Denle like. Comenten. Suscríbanse al canal. Síganos en Instagram, Ángel de la Cruz. Briadney. Scania Oficial con 2CF. Este es el que siempre habla de Instagram. Ah, claro. Este es el que es como su bombo de influencer a la mala. Lauren Oficial. Lil.Nata. Nata. El cherrycito. Repito. Suscríbanse. Like. Síganos. Escandalosos.podcast en TikTok. Escandalosos.podcast en Instagram. Bye. Vamos a hablar.